Antes de que arranque el video, ¿sabes que en nuestra página web tenemos un curso gratuito para que pueda entrar y hacerlo cualquiera y aprender a comprar dólar bolsa, cauciones, fondo común e inversión, obligación negociable, acciones, EDA, etc.? También podes acceder a nuestro asesoramiento de parte del equipo de RG Inversiones. El asesoramiento incluye el curso completo que está en nuestro sitio web. Tenemos informes mensuales con clases mensuales y nos tenés disponibles en WhatsApp todos los días de mercado para consultarnos todas las dudas que tengas sobre el curso y también todas las dudas que tengas sobre tu cuenta. Y además de esto, obviamente que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Fijate el apartado en vivo en el canal que hay un montón de clases. Así que suscríbete al canal y andate a la página web para mirar nuestros cursos. Bueno, nos estaban preguntando por Microsoft que... Bueno, la gráfica, algunos que tienen la empresa. Si nos fijamos, Microsoft, fíjense lo que era en el año 2020. 188 dólares, todo lo que creció. Una monstruosidad, la verdad. Fíjense que había llegado a un máximo en 2021 de 350. Casi que duplicó su valor durante la pandemia. Y bueno, finalmente ese máximo que había alcanzado lo vuelve a superar este año. Pero fíjense cómo rebota de manera inmediata y vuelve a caer a esta zona de los 313. Que es donde vuelve a rebotar en un máximo de la tendencia a la baja anterior. Por lo tanto es un valor importante. Del punto de vista técnico pareciera dar bastantes señales positivas. Fíjense cómo a partir del 2022 se empieza a incrementar el volumen. Bueno, una empresa muy conocida, lógicamente. Se mantiene en un canal alcista con un movimiento de Fibonacci. Fíjense cómo de hecho rebota en la zona del 38%. Esto me estaría dando si nosotros calculamos precios objetivos. Una vez terminada esta onda correctora. Que no sabemos todavía si ese va a ser mínimo. O puede seguir corrigiendo tal vez hasta la zona del 62%. Pero por ahora la información que nos está dando es que podría llegar a 450 o 542. A mí me parece una barbaridad. Desde el punto de vista de la lógica de cómo está el mercado. Pero bueno, desde el punto de vista técnico lo que está marcando esto. También fíjense las medias móviles cómo dan señal de compra. Aunque la sobrepasó en julio, finales de julio. Y nuevamente habrá volvido a perforar. Por lo tanto, esto podría ser tomado en cuenta como una mala señal del indicador. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico pareciera estar indicando que es una buena alternativa. Sobre todo rebotando en esa zona. Tengan en cuenta que lo que está pasando en Estados Unidos. Que a nivel general con la liquidez. Cualquier catalizador puede romper el mercado. Y empresas que están demasiado altas en valores máximos. Van a ser las principales afectadas. Bueno, todo lo que nosotros venimos hablando en los informes. Ténganlo en cuenta. La verdad que yo no me llamaría entrar en esta zona. Debería ser muy arriesgado. Y para los que por ahí están posicionados. Bueno, tengan en cuenta esto. Que nosotros acá vemos un canal Sista. Que mientras no se salga puede ser una alternativa. El tema es el tiempo. En un mercado que cae rápidamente. Que te da a salir. Eso va a depender del margen de ganancia que vengan cada uno haciendo. Acá tenemos algunos indicadores. Por ejemplo, de Estados Unidos. De lo que venimos diciendo. Este es el de manufactura. Un valor por debajo de 50. El PMI de manufactura. Sí, obviamente estaría indicando una caída en actividad. Y fíjense como desde octubre del año pasado se está ubicando en esa zona. Aunque por ahí el servicio viene resistiendo desde el principio de año. Lógicamente los servicios son por ahí los que más les cuesta acomodar. Y si miramos la empresa en sí. Y nos preguntamos si tiene justificativos para haber subido. Bueno, la verdad es que desde 2018 más o menos. Los ingresos de Microsoft crecen casi exponencialmente. Fíjense el aumento que tiene por una empresa que ya tiene muchos años de trayectoria. No es normal. Lógicamente ha mejorado bastante sus ingresos a la empresa. Su margen operativo igual. Lógicamente mantuvo una buena eficiencia. Últimamente estuvo haciendo muchos recortes de personal. Y las ganancias por acción. Lógicamente que siguen acompañando. Aunque se empiezan a estancar a partir del 2021. Empiezan a estar un poco más planas. Un justificativo porque puede estar subiendo también el precio. Es por la compra que está haciendo la empresa. De acciones. Fíjense como las acciones en circulación caen. Rotundamente casi de manera exponencial. Como lo hace su precio. Por lo tanto, la empresa puede estar tomando efectivo que tiene. Y lo está llevando al mercado. Retribuyéndole de alguna manera al inversor. Con la compra de acciones. Mirando un poco los valores de la empresa. La salud financiera está bastante bien. Fíjense la cobertura de interés que tiene. La relación deuda equity que tiene. Es bastante buena. Lo que son la liquidez de corto plazo. Está bastante bien. Por ahí algunos exigen que tenga una relación mayor a 2. Pero lógicamente que 1.70 es bastante bueno. Y si vemos la solvencia. También se está ubicando en la zona de 2. Que acá no aparece. Pero es bastante bueno. ¿Cuáles son los puntos negativos? Bueno, estamos pagando un precio libro de 12 veces. Y un PER de 34. Con lo cual no solo es un poco alto. Por ahí para las tecnológicas se permite un poco más que la zona del 25. Pero no estaríamos trabajando con margen de seguridad. Es decir, no estaríamos comprando algo barato. Sino que probablemente estemos pagando por ahí el precio que vale. Y eso hace que no tengamos margen de seguridad ante cualquier eventualidad. Y tengan en cuenta que paga muy pocos dividendos la empresa. Un 0,81% de rendimiento es muy bajo. En un mercado donde una deuda del tesoro está pagando un 5%. No es lógico que un instrumento de renta variable. Por más seguro que sea. Este pagando tan bajo. O que tenga un rendimiento en dividendos tan bajo.